Es decir, habíamos visto que había unas neuronas magnocelulares, que recordáis que estaban en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo, y estas neuronas magnocelulares, sus asones llegaban hasta la hipófisis posterior, y en la hipófisis posterior iban a liberar la arginina vasopresina y la ositocina. Las habíamos visto en la clase anterior. Ahora vamos a ver también en el hipotálamo unas neuronas más pequeñas, no magnocelulares, que liberan las neurohormonas en unos plesos capilares que están en la base de la eminencia media, y estos plesos capilares llevan estas neurohormonas por unas venas, que son las venas porta hipófisis, necesarias a la hipófisis anterior. Hipófisis anterior, que la tenemos aquí, o adenohipófisis. Adenohipófisis y neurohipófisis, la que habíamos visto el otro día. Bien, pues este pleso capilar va a llevar todas las neurohormonas del hipotálamo que van a salir hacia la circulación general. La cantidad de estas neurohormonas es muy pequeñita, suficiente para que llegue a las células de la adenohipófisis, pero no suficiente como para medirlas en sangre periférica. Al contrario que las neurohormonas que iban a la neurohipófisis, que estas sí se producían en unas cantidades muy grandes. Bien, pues vamos a ir viendo estas neurohormonas y antes de pasar a estas neurohormonas hipotalámicas, que como os digo, se secretan en muy pequeñas cantidades, pues un poquito de historia. Un poquito de historia costó mucho trabajo detectar estas neurohormonas, costó mucho trabajo porque el hipotálamo es muy pequeño, las cantidades que hay son pequeñísimas y para detectarlas unos investigadores americanos, que fueron Guillemin y Shaly, se pegaron una carrera científica importantísima para conseguir aislar estas moléculas. Tanto que, por ejemplo, Shaly aisló la molécula de TRH a partir de 250.000 hipotálamos de cerdos. Para eso colaboraron algunas empresas cárnicas, como Oscar Mayer, para darle tanto hipotálamo de cerdo para poder aislar esa molécula tan pequeñita. Al final, los dos investigadores que trabajaban por separado, los dos consiguieron el aislamiento. Y esta mujer que recibió el premio Nobel con estos dos investigadores, Rosalind Yaló, es muy importante porque inventó el radioinmunoanálisis. El radioinmunoanálisis fue la base para poder medir las hormonas en sangre. Esto fue el desarrollo de la medida de las hormonas, ha dado lugar a un avance muy importante en la endocrinología. ¿Por qué? ¿Cómo se medían antes? Antes de que se inventaran el radioinmunoanálisis. Pues se medían por bioensayos. Y estos bioensayos no son de hace miles de años, son de hace relativamente poco. Por ejemplo, la prueba que se realizaba para el embarazo, esta prueba del embarazo que todavía se usaba cuando yo estudiaba medicina, todavía estaba en los libros de texto, se cogía orina de una mujer, se inyectaba a una rana, la rana en algunos de los métodos era una rana macho, que lo que producía era una eyaculación. Y se medía esa eyaculación de la rana y se veía que la mujer estaba embarazada. Naturalmente, el método era menos sensible que los métodos actuales que se basan en inmunoanálisis. Los métodos de inmunoanálisis son mucho más sensibles. La insulina. Todavía no sé si las jeringas de insulina todavía vienen en unidades internacionales. Cuando veáis unidades internacionales, que se refiere a un bioensayo. ¿Qué era una unidad de insulina? Pues una unidad de insulina era la tercera parte de la cantidad de insulina que hacía falta para disminuir la glucosa de un conejo de dos kilos de peso, porque el conejo tendría que tener siempre la misma talla, hasta que convulsionaba. Una hipoglucemia producía convulsiones en un conejo y eso era la medida por la que se medía la unidad de insulina. Ahora mismo ya sabemos que esa unidad de insulina equivale a un peso, a una cantidad específica de insulina humana. Y los inmunoensayos, que es lo que ahora se utilizan, lo que utilizan son anticuerpos. Por ejemplo, este sería un tipo de análisis en el que el anticuerpo contra una hormona se fija a un sitio y se pone una cantidad de hormona libre y una cantidad siempre la misma de hormona marcada con algo, que puede ser radioactivo, por ejemplo, en sus inicios. Cuatro moléculas, veis aquí, de la hormona marcada y aquí, bueno, y en este otro caso que tenemos aquí, también tenemos cuatro moléculas de la hormona marcada. Y ponemos hormona libre, pues la que sea. Aquí tenemos muy poquita hormona libre y aquí tenemos mucha hormona libre. Uno, aquí dos moléculas de hormona libre y aquí una, dos, tres, cuatro. Como se unen por competición al anticuerpo, cuando tenemos muy poquita hormona libre, hay más hormona marcada que se une al anticuerpo y menos hormona libre. Y cuando tenemos mucha hormona libre, pues hay menos hormona marcada que se une al anticuerpo. Con lo cual lo que tenemos es que si tenemos aquí, por ejemplo, de hormona libre, tenemos dos, dos, pues se ha unido mucha hormona marcada. En este caso tenemos cuatro de hormona libre, pues tenemos menos hormona marcada. Si nosotros conocemos la cantidad de hormona libre y hormona marcada, hacemos una gráfica de este tipo, una curva, y luego una muestra que nosotros no conocemos la comparamos con esa curva. Bien, pues esto es la base de las medidas. Esto tiene su importancia porque son anticuerpos, como si los anticuerpos detectan una parte de la hormona, que puede ser la parte activa o la parte no activa. Aquí hay algunas diferencias, pero bueno, esa es la base. Como vamos a hablar ahora del hipotálamo hipófisis, solamente recordaros que creo que ya sabéis que la hipófisis anterior no es tejido nervioso, procede del ectodermo bucal, que se invagina hacia adentro, forma la bolsa de Radke, que creo que esto ya lo habréis visto, ¿no? ¿Lo recordáis? La bolsa de Radke que se cierra, se une a la hipófisis posterior y se quedan formadas por varias partes de la adenohipófisis, la pastuberalis, la distalis, la intermedia que en el hombre no tiene mucha importancia, en otros animales la hipófisis intermedia tiene un papel importante, pero en el hombre no. Y vamos a ver la hipófisis, porque vamos a ver hoy el hipotálamo junto con la hipófisis. Está formada por células de distintos tipos. Está formada por cinco células y que producen seis hormonas. Cinco células que son las células lactotropas, que producen prolactina. Siempre nos vamos a referir a estas hormonas, prolactina, LH, con las siglas, PRL. Las hormonas lactotropas se encuentran próximas a la neurohipófisis. Si tenemos aquí la neurohipófisis y aquí la adenohipófisis, en la parte anterior, la prolactina, las células lactotropas son las que se encuentran más pegadas. Fijaros que se disponen en relación a la neurohipófisis en distintos sitios estas células, posiblemente porque hay factores tróficos que producen la neurohipófisis, que son las que inducen la diferenciación de todas estas células en sus distintos tipos. Si tenemos células lactotropas cerca de la neurohipófisis, células somatotropas productoras de GH en la parte más anterior de la adenohipófisis. Las células somatotropas son las más abundantes de la adenohipófisis. Las células corticotropas, vamos a ponerlas por aquí, corticotropas, que producen ACTH, las células gonadotropas, que producen LH y FSH, es decir, es un mismo tipo de célula que produce dos hormonas, por ese motivo vamos a tener cinco tipos de células y seis hormonas, no están aquí representadas las células gonadotropas en este esquema, como veis, porque las células gonadotropas se encuentran dispersas por toda la adenohipófisis. Las células corticotropas son las que se encuentran en el centro y las células tiriotropas producen TSH y se encuentran en la parte más anterior, son muy poco abundantes, TSH. Bien, estas son las células de la adenohipófisis. En los métodos clásicos de tinción, las células de la adenohipófisis se diferenciaban antes por si eran acidófilas, vasófilas o cromófobas, según se tiñeran. Células acidófilas querían decir que tenían una gran cantidad de proteínas que se teñían con colorantes ácidos, sobre todo las somatotropas y las lactotropas o mamotropas, pone aquí, pero bueno, lactotropas, eran las que se tiñen con los colorantes acidófilos y vasófilas, las que se tiñen con colorantes de tipo PAS, porque son glucoproteínas. Son las tiriotropas, gonadotropas y corticotropas. Bueno, ahora mismo estas tensiones se utilizan poco, porque si ahora nosotros queremos saber si aumentan, por ejemplo, las células somatotropas en una hipófisis, lo que hacemos es un método inmunológico. Lo que hacemos es poner anticuerpos, he dicho somatotropas, contra GH. ¿Vale? Contra GH y nosotros teñimos y vemos en qué células está la GH o en qué células está la prolactina o en qué células está la LH y la FSH. Y vamos a ver ahora hormona hipotalámica junto con la hormona hipofisaria que la secreta. Vamos a poner uno nuevo. vamos a tener una hormona que es la TRH TRH hipotalámica que va a estimular en la hipófisis la TSH hipofisaria que a su vez va a estimular en el tiroides la producción de hormonas tiroideas. Y las hormonas tiroideas van a producir la acción en muchas células del organismo. Es decir, vamos a tener el hipotálamo la hipófisis adenohipófisis y glándula. Recordad que las otras hormonas que nosotros habíamos visto anteriormente que eran las hormonas de la neurohipófisis que eran la arginina vasopresina y la ositocina iban directamente a producir la acción en las células correspondientes. Células músculo o células del riñón. Aquí producían su acción. Bien, tenemos la TRH teníamos las CRH o hormona córtico estimulante que estimula la producción de ACTH que estimula las hormonas corticoides en la suprarrenal y estas hormonas corticoides producen una acción. Tenemos la GNRH que estimula la producción de LH y FSH que actúan sobre las gónadas produciendo estrógenos progesterona o andrógenos dependiendo de que sea ovario testículo y estas producen una acción. Tenemos la GH, RH, hormona liberadora de GH o la somatostatina que van a estimular o inhibir la GH. La GH va a estimular en el hígado la producción de IGF-1 y el IGF-1 va a producir una acción. Y por último vamos a tener la dopamina que va a inhibir la producción de prolactina y la prolactina va directamente a ejercer una acción. Bien, nos encontramos con que tenemos cuatro de estos apartados en los que tenemos hipotálamo, hipófisis y una glándula y esto lo llamamos ejes. Tenemos cuatro ejes que son el eje hipotálamo hipófisis tiroides el hipotálamo hipófisis adrenal el hipotálamo hipófisis jónadas y el hipotálamo hipófisis hígado. Son cuatro ejes importantes. A la prolactina como la prolactina ejerce directamente su acción no la consideramos un eje. Vamos a ver que estos ejes se retroalimentan también y por ese motivo los vamos a estudiar por separado y vamos a ir viendo cada uno de estos ejes con sus hormonas correspondientes. Empezamos por el primero. Hipotálamo hipófisis tiroides. Hipotálamo hipófisis tiroides en el hipotálamo las neuronas de TRH. Las neuronas de TRH una neurormona de tres aminoácidos muy pequeñitas esa que le costó tantísimo detectar a estos investigadores que le hicieron el premio Nobel. La neurona productora en el núcleo paraventricular cerca del tercer ventrículo. proyecta hacia ese pleso de la de la eminencia media por los vasos portas llega a la adenohipófisis y la TRH va a actuar sobre el receptor de TRH sabéis que es el nombre el TRH con una R detrás receptor de TRH y aquí va a estimular la producción de TSH hormona estimuladora del tiroides. La TRH en algunas condiciones especiales que es lo que os pongo aquí también puede estimular la prolactina pero solo a veces. TRH en algunas ocasiones estimula la prolactina. Es decir neurona de TRH estimula a la neurona de TSH la neurona de TSH perdón a la célula de TSH la célula de TSH produce TSH que manda a la circulación general y desde la circulación general hay un receptor de TSH en el tiroides que estimula la producción de hormonas tiroideas. T4 y T3 Las hormonas tiroideas van a hacer su acción en cantidad de células del organismo pero también estas hormonas tiroideas van a actuar sobre la célula de la adenohipófisis la que producía TSH y van a inhibir la producción de TSH y van a actuar sobre las neuronas de TRH y van a inhibir la producción de TRH es decir actúan por circuito de retroalimentación negativo bueno daros cuenta que cuando yo pongo aquí esta inhibición sobre estas neuronas esto quiere decir que esta hormona las hormonas tiroideas tienen o bien que atravesar la barrera hematoencefálica es decir atravesar los capilares estos tan especiales que tiene el cerebro que no dejan pasar todo sino solamente dejan pasar por las cosas que tienen transportadores específicos para pasar y si no tienen que pasar por los capilares de los presos corideos ir al líquido cefalorraquidio y desde el líquido cefalorraquidio pasar a las neuronas daros cuenta donde están estas neuronas hipotalámicas están en zonas muy cerca del ventrículo y también están en zonas muy cerca de la eminencia media esta zona que está aquí abajo no el núcleo paraventricular en el núcleo paraventricular hay barrera hematoencefálica potente pero en la parte de aquí abajo del hipotálamo que ya veremos que lo llamamos arcuato ahí la barrera hematoencefálica es más flojilla y todo lo que veáis que está en el arcuato pensad que las cosas que van por la sangre pueden llegar a ese núcleo bueno esto es solamente para que os deis cuenta tenemos ya este eje que lo hemos visto hipotálamo TRH TSH hormonas tiroideas siguiente eje hipotálamo hipófisis suprarrenal bien estas son neuronas de TRH hormonas córtico liberadoras el RC releasing córtico liberadoras cuando yo estudiaba esto no se llamaban se llamaba CRF que quería decir factor liberador porque no se conocía la estructura no se conocía la estructura ahora mismo si se conoce la estructura se sabe que es un péptido de 41 aminoácidos pero antes no se conocía bien estas neuronas se encuentran también en el núcleo paraventricular liberan también a estos al sistema portepofisario actúan sobre un receptor de hormona liberadora la CR HR receptor y estimulan en esta célula la producción de ACTH es una melanocortina quiere esto decir que se produce por un péptido que no sé si recordaréis un péptido precursor ¿alguno lo recuerda? hay un precursor de la CTH que tenía un nombre un poco largo la proopio melanocortina la proopio melanocortina es un péptido muy muy largo o una proteína muy muy larga y una de las partes en la que corta una parte relativamente pequeña de este péptido va a ser la CTH pero ese péptido se llama proopio o sea que opio que querrá decir que va a dar lugar a péptidos opioides melano ¿qué tendrá que ver el melano? ¿a qué suena melano? a melanina que va a tener algo que ver con la melanina de la piel y cortina que va a tener algo que ver con los corticoides adrenales ¿vale? en esa parte lo de cortina está la CTH pero hay otras células en las que esta proopio melanocortina POMC se rompe distinto es decir la CTH no da este péptido sino que corta por dos partes y va a dar lugar por ejemplo a la alfa MSH y a un péptido opioide por aquí tanto la alfa MSH como la ACTH se las llaman melanocortinas porque actúan sobre unos receptores que llamamos de melanocortinas esta por ejemplo es la célula de la adenohipófisis que produce ACTH y esta es otra célula que son los queratinocitos que también tienen propio melanocortina y que producen alfa MSH actúan sobre unos receptores que nosotros lo llamamos de melanocortinas con una R aquí y vamos a ver dos tipos nosotros vamos a ver el receptor de melanocortinas tipo 1 y el receptor de melanocortinas tipo 2 es lo que nos va a interesar en este caso para lo que nosotros vamos a ver de la endocrinología hay más receptores tipo 3 tipo 4 que actúan por ejemplo sobre el apetito pero bueno sobre el apetito ahora de momento los vamos a dejar el tipo 1 receptor de melanocortinas tipo 1 ¿quién creéis que se unirá a él? ¿la alfa MSH o la CTH? pista para saberlo melano primero cortina después luego el 1 los melanocitos el 2 la corteza adrenal ¿vale? para recordarlo es decir que veremos que la CTH se va a unir unos receptores que son receptores de melanocortinas tipo 2 mientras que los receptores del alfa MSH van a ser los receptores de melanocortinas tipo 1 bueno y solo para que también tengáis la pista hay unas neuronas hipotalámicas que no se dedican a liberar neurohormonas sino que se van a dedicar a controlar el apetito que también tienen propio melanocortina y que también actúan vía alfa MSH pero otro tipo de receptores melanocortinas tipo 4 de momento recordad los receptores de melanocortinas tipo 1 receptores de melanocortinas tipo 2 porque eso va a tener una importancia posterior por lo tanto tenemos hipotálamo neuronas liberadoras de corticotrofinas corticotrofinas célula corticotropa productora de ACTH ACTH estimula mediante el receptor de melanocortinas tipo 2 a la corteza suprarrenal la corteza suprarrenal va a producir por ejemplo un glucocorticoide que es el cortisol y el cortisol va a actuar sobre muchas células produciendo muchas acciones y además va a actuar inhibiendo a la célula corticotropa e inhibiendo a las neuronas de CRH otro eje hipotálamo hipófisis gónadas las neuronas son las neuronas de GNRH o hormona liberadora de gonadotrofinas estas neuronas se encuentran en un sitio muy anterior del hipotálamo en el área preóptica tiene unos asones largos que proyectan hacia el pleso capilar de la eminencia media y el GNRH va a estimular en la célula gonadotropa la producción de LH y de FSH las dos hormonas que son las gonadotrofinas bueno las neuronas estas de GNRH parece que proceden del bulbo olfativo y por eso están en una parte tan anterior del hipotálamo y curiosamente son unas neuronas que no reciben directamente la acción la retroalimentación de los estrógenos que va a ser lo que va lo que va a actuar sobre ellas tenemos por lo tanto hipotálamo GNRH hipófisis LH y FSH y LH y FSH van a actuar sobre el ovario o sobre el testículo dependiendo del sexo LH se va a dedicar a unos estímulos específicos sobre el ovario FSH a otro tipo de estímulos LH también se va a dedicar a estimular unas partes del testículo y FSH va a dedicarse a otro estímulo las hormonas fundamentales que van a actuar sobre este eje del ovario van a ser los estrógenos y del testículo la testosterona tanto estrógenos como testosterona tienen acciones múltiples sobre distintas células del organismo pero además actúan como retroalimentación del hipotálamo y de la adenohipófisis la testosterona va a actuar como retroalimentación transformándose en estrógenos por medio de una aromatasa y estos estrógenos van a inhibir al adenohipófisis y van a inhibir también al hipotálamo pero no directamente a la neurona de GNRH porque parece ser que no tiene receptores de estrógenos van a actuar por vía de otras neuronas van a actuar sobre otras neuronas y las otras neuronas van a actuar sobre la GNRH y esto es un poquito más complejo bueno bastante más complejo de manera que los estrógenos en algunas circunstancias pueden tanto estimular la adenohipófisis como estimular a la GNRH en lo que vamos a llamar el feedback positivo de los estrógenos y luego tenemos un problema y es pensar cómo puede ser que una hormona liberadora hipotalámica GNRH libere dos gonadotrofinas si estas dos gonadotrofinas se dedican a cosas diferentes y son estimuladas e inhibidas por otras cosas es decir por ejemplo la FSH va a estimular la producción de una hormona que es la inhibina y esta inhibina va a inhibir específicamente a la FSH a la producción de FSH por la adenohipófisis por ejemplo podría ser que distintas sustancias actuarán de forma distinta sobre síntesis y liberación de FSH y DLH pero también parece ser que la misma frecuencia de producción de GNRH pues estimula o inhibe distinto a la FSH y a la LH si la GNRH se produce en picos o sea es pulsátil con mucha frecuencia la LH se estimula aumenta más la LH esta es la GNRH si la GNRH tiene picos muy poco frecuentes aumenta más la FSH y menos la LH es lo que tenemos aquí aquí tenemos que ponemos un pico de GNRH cada hora y tenemos mucha LH que es esta y muy poca FSH aquí al revés aquí ponemos un pico de GNRH tres cada hora muy poco frecuente la LH baja la FSH sube esta es la FSH la FSH sube en proporción y volvemos otra vez a la mucha frecuencia y vuelve a subir la LH y la FSH y además otra cosa más si nosotros cogemos a una persona y le infundimos GNRH con una bomba de perfusión si le infundimos de forma constante la GNRH resulta que bajan tanto la LH como la FSH y tenemos lo que se llama castración química esto es una castración química que es por un aumento y mantenerse constantes los niveles es decir que esta bajada y subida de los niveles de GNRH tiene un efecto siguiente eje el eje hipotálamo hipófisis hígado en este eje tenemos dos neurohormonas del hipotálamo que van a ser la GHRH o hormona liberadora de GH y la somatostatina ¿os suena la somatostatina? ¿de qué os suena la somatostatina? el aparato digestivo por ejemplo ¿en el aparato digestivo ¿qué era? ¿era una hormona? ¿eh? era inhibitoria ¿pero era hormona o qué era? ¿la considerábamos como hormona o no era una hormona? ¿actuaba a mucha distancia? ¿se secretaba la sangre y desde la sangre actuaba o era una sustancia paracrina? la somatostatina casi siempre es una sustancia paracrina excepto en este caso por ejemplo que estamos hablando aquí en este caso la somatostatina sí que la podemos considerar neurohormona pero en casi cualquier otro pues no aquí pasa a la sangre y en la sangre actúa sobre un receptor que es inhibidor este receptor de la somatostatina es un receptor GI inhibidor mientras que el receptor de GH RH en esta célula adenohipofisaria es estimulador y esta es la célula somatotropa productora de GH la célula somatotropa productora de GH va a actuar va a liberar GH que va a actuar sobre el hígado y el hígado va a producir otra hormona que es IGF-1 este IGF-1 va a actuar sobre distintas células y además va a producir una retroalimentación negativa es decir va a actuar inhibiendo la producción de GH va a actuar inhibiendo a la neurona estimuladora de GH RH o estimulando a la neurona inhibidora bueno además la GH también ejerce unas acciones directas sobre células pero pocas pocas acciones directas y otras acciones indirectas no a través de hígado sino estimulando en distintos órganos ya veremos luego la producción de IGF-1 bueno el que haya dos hormonas dos neurohormonas una estimuladora y otra inhibidora parece ser que como actúan es que la somatostatina se produce como a rachas que produce muchos potenciales de acción luego ninguno luego muchos luego ninguno mientras que la GH RH se produce en los momentos alternos es decir se produciría cuando no se produce somatostatina aquí no aquí sí aquí no habría una especie de circuito por el que se comunicarían y habría momentos de inhibición y momentos de estimulación de manera que la GH subiría en estos momentos en los que aumenta la GH RH baja en los momentos en los que está más estimulada la somatostatina y por lo tanto se producirá como a picos y nos queda la última de las neurohormonas junto con hormona hipofisaria que ya no es un eje no es un eje porque es la dopamina y prolactina la prolactina que es la hormona hipofisaria producida por las lactotropas o mamotropas según las llames está tónicamente inhibida está tónicamente inhibida por la dopamina daros cuenta que es la única de las hormonas hipofisarias sobre las que pesa una inhibición y cuando se desinhibe se libera la dopamina se encuentra en la base también del hipotálamo y se libera también como neurohormona sobre un receptor dopaminérgico de tipo 2 inhibidor si nosotros cortamos la hipófisis que lo podemos hacer en experimentación se ha hecho quitar la hipófisis de su sitio y poner la hipófisis pues en algún sitio del organismo que se nutra por ejemplo debajo de la cápsula renal bien pues todas las hormonas de la hipófisis bajan bajan la LH la FSH la GH la TSH todas menos la prolactina que sube y sube y sube tenemos una hiperproducción de prolactina debido a que le hemos quitado el efecto tónico inhibidor que se produce por las neuronas dopaminérgicas de hecho veréis hay unos problemas patológicos en los que hay una hiperproducción de prolactina la prolactina es una vamos las células lactotropas son unas células que hay más en mujeres que en hombres se estimulan por estrógenos y muchas veces es bastante frecuente que se producen tumores productores de lactotropas y tengamos una hiperproducción de prolactina y cuando hay una hiperproducción de prolactina generalmente hay trastornos reproductores hay amenorrea falta de falta de lactación y como creéis que se tratara eso cuando hay un exceso de prolactina que podríamos hacer dopamina o dopamina o un agonista dopaminérgico que es más fácil agonistas dopaminérgicos que producen esa inhibición de la dopamina bueno como esta es una hormona que no tiene eje vamos a empezar por ella para ver que es la la prolactina y que efectos tiene bueno la prolactina es una proteína que tiene varias formas moleculares igual que otras hormonas que os voy a decir son por distintos splicing productores de la hormona tenemos proteínas de varios tamaños y es una proteína pues bueno relativamente grande porque tiene entre 190 y 200 aminoácidos dependiendo del tamaño molecular no va transportada pero como tiene un tamaño vaya más o menos grandecito pues tiene una vida media de 40 minutos no es muy larga pero tampoco es muy corta y los receptores de prolactina se van a encontrar sobre todo en la glándula mamaria y también en células en muchos tipos de células de las que todavía no sabemos muy bien los efectos que tiene por ejemplo las células del sistema inmune bueno aparte también puede tener un efecto estimulante la TRH pero no siempre pero ya veremos que hay algún caso patológico en el que esto puede tener su importancia y lo vais a ver en los seminarios la prolactina se parece mucho a la GH es una cadena proteica una única cadena con distintos plegamientos se parece también a la somatotopina coriónica y a pesar de eso la somatotropina coriónica es una proteína que va a ejercer acciones tanto de GH como de prolactina pero la prolactina no ejerce demasiados efectos de GH la prolactina se secreta de forma pulsátil debido a que también muchas de las hormonas hipofisarias adenohipofisarias ya veréis que conservan ese ritmo pulsátil que tienen las hormonas hipotalámicas esta se produce de forma también pulsátil pero mucho más durante el sueño esto que tengo representado aquí ¿qué es? ¿una persona o un promedio? es un promedio es una población aquí tenemos una población es decir que incluso en una población las variaciones son bastante grandes la prolactina es muy difícil de estudiar es muy difícil de estudiar porque el estrés produce unas variaciones grandes en la medida de prolactina entonces yo os pincho y os digo vamos a mediros ahora la prolactina y os pincho simplemente ese pinchazo ya a lo mejor hace subir los niveles de prolactina de forma tremenda entonces resulta bastante difícil la investigación de la hormona por ese motivo de la hormona tenemos todavía muchas dudas tenemos muchas dudas porque sabemos que es una hormona muy importante en desarrollo de muchos animales mamíferos y animales inferiores vale para el desarrollo para la regulación del sistema reproductor porque ya os he dicho que cuando hay unos aumentos de niveles de prolactina hay una inhibición del sistema reproductor muy bien tampoco sabemos todavía por qué bueno también hay otra cosa que bueno os quería contar que en el avance de la ciencia la ciencia avanza más cuando hay temas de investigación prioritario ¿qué quiere decir esto? pues cuando se da dinero para esas investigaciones la reproducción ya no es un tema prioritario y si es prioritario otros temas o sea que en reproducción estamos todavía vamos muy despacito muy despacito porque no hay dinero para esas investigaciones vamos muy deprisa en obesidad en otros temas que ahora mismo resultan prioritarios en inmunología temas para los que se da dinero y entonces avanzan con más rapidez este tema pues lamentablemente o por suerte o por desgracia por suerte para mí porque está muy antiguo y lo recuerdo pero por mala suerte para vosotros porque no avanza lo suficientemente deprisa y luego se necesita bien sabéis que puede tener un papel importante en el equilibrio del agua pero no sabemos todavía y en la regulación del sistema inmune pero todavía tampoco lo sabemos y sí sabemos que es muy importante en la lactación sabemos que en tres procesos de la lactación es importante en la mamogénesis es decir en el desarrollo de la glándula mamaria es importante durante el periodo fetal y posteriormente en la lactogénesis es decir en la producción de leche que hay durante el embarazo y en la producción de leche cuando se retiran después del parto y en el mantenimiento de la lactación desde que nace el niño en esto es muy importante la prolactina y la prolactina actúa sobre unos receptores que son receptores de citoquinas receptores de citoquinas que son del tipo tirosinquinasa extrínseco ¿os acordáis de los tirosinquinasa extrínsecos? es un receptor que es un dímero no tiene actividad tirosinquinasa pero se le une una proteína que es la YAC que sí que tiene actividad tirosinquinasa que activa otra proteína que es la STAT y la STAT actúa como factor de transcripción produciendo síntesis proteica es decir en las células de la mama donde hay receptores va a producir va a sintetizar proteínas que van a producir la que van a inducir la producción de leche bueno una característica general de todas las neurohormonas hipotalámicas es que tienen secreción pulsátil es decir todas las neurohormonas se producen a pulsos tienen ritmo circadiano y reciben información nerviosa daros cuenta que hablábamos que las neuronas magnocelulares prácticamente solo respondían a estímulos nerviosos de distintas zonas aquí estas neuronas van a responder a hormonas por circuitos de retroalimentación generalmente inhibidores pero además van a recibir información nerviosa y esta información nerviosa hace que se vayan a producir a pulsos que sean muy sensibles a los ritmos circadianos puesto que están cerca del ¿cómo se llama ese núcleo? supraquiasmático el núcleo supraquiasmático manda información a estas neuronas y además son muy sensibles al estrés y todo esto que les pasa a estas neuronas hipotalámicas como consecuencia a las neuronas adeno-hipofisarias también reflejan aunque menos porque las neurohormonas que produce el hipotálamo son neuronas pequeñas con vida media muy corta mientras que las hormonas que produce la adeno-hipofisis vais a ver que son ya proteínas grandes que tienen una vida en media un poco más grande entonces esta pulsatibilidad se va a ver un poquito amortiguada pero todavía van a tener una pulsatibilidad importante y también van a responder mucho a todas las informaciones nerviosas un poquito amortiguada cuando la luz se va a tener Gracias.